hola a todos vamos con un nuevo vídeo para compartir con vosotros las puntuaciones que nos han llegado de la nox mm2 pro a través de la encuesta tenemos ya tres encuestas recibidas aquí veis los valores promedio que mañana actualizaré tanto en google drive como en google sheets podéis acceder a ellos todos a todos aquellos que habéis rellenado la encuesta pero bueno os hago un adelanto ya que estas palas siempre generan mucha expectación las palas de manu martín como veis de momento bueno la comparativa con el m1 pro que ya tiene 33 encuestas con lo que los promedios que salen pues ya son muy fiables están muy contrastados muy consensuados si os fijáis en los dos porígonos pues son dos palas bastante similares pero parece que la m2 pro da más más en cuanto a la confianza que transmite la pala es decir te da más en control fácil adaptación punto dulce también te da un poco más de salida de bola de momento sólo con tres encuestas esto está por ver porque ya sabéis que con tres encuestas todavía los promedios pueden ir pueden ir variando las mayores diferencias están en cuanto a punto dulce salida de bola donde la m2 pro de momento tiene un punto dulce de 9 respecto al 7,67 de la m1 pro una salida de bola de 8,67 respecto a un 7,67 de la m1 pro también tendría un control de 8,67 respecto al 8,03 de la m1 pro digamos que son las tres características en las que hay una mayor diferencia luego cuanto a potencia y un ataque y balance están muy similares un tacto parece que tiene un tacto un poquito más duro la m1 pro aunque estaría por ver porque como sabéis me gusta cargar digamos una superficie de incertidumbre donde se pueden mover los promedios en este caso de la nox m2 pro que es la pala que tiene menos encuestas esta zona de incertidumbre hasta un mínimo de 15 encuestas que es cuando se considera el promedio ya bastante fiable si cargamos esta zona de incertidumbre pues vemos que parece que lo que sí que podemos asegurar es que la m2 pro va a tener más punto dulce y casi casi seguro que va a tener más salida de bola que está justo en el borde de la del área de incertidumbre y bueno todos los demás valores estarían aún aún por ver ya que de momento son sólo tres encuestas pero bueno que sepáis que es más o menos esto lo que lo que estamos recibiendo de momento si vamos a los triángulos de las conclusiones en cuanto a prestaciones equilibrio y confianza pues como veis son palas relativamente parecidas en las que no hay mucha diferencia entre la confianza que permite las prestaciones dan valores más altos en la confianza que las prestaciones es decir son palas muy equilibradas que apuntan un poquito más a confianza al control y en este momento pues la m2 pro da valores promedio un poco más altos aunque como os comentaba sólo tiene tres encuestas y esto puede ir variando de forma que no podemos saber todavía qué palabra ser más equilibrada que va a dar más prestaciones o más confianza bueno esto es un pequeño adelanto de lo que estamos recibiendo a través de las encuestas mañana mismo yo creo que actualizaré los promedios y podéis acceder a los nuevos datos a todos los datos que hemos ido añadiendo a la encuesta durante esta semana y esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y hasta la próxima